Ahorita que las lluvias se han incrementado en la ciudad, algunas fincas, principalmente las que superan los 100 años de antigüedad, son un peligro ante la humedad y el riesgo de venirse abajo. Recientemente se desquebrajó parte de los muros de esta finca ubicada en la avenida Reforma, entre las calles Arista y Álvaro Obregón, en pleno centro histórico de la ciudad. Hablamos de una vialidad sumamente transitada en la que, a consideración de transeúntes, existe riesgo por la posible caída del inmueble, sobre todo cuando se presenten lluvias y vientos fuertes. O sea, no hay prevenciones, es una calle muy transitada, sobre todo este pedacito es muy transitado, no hay precaución y pues mucha gente desconoce las cintillas. Claro, y no sirven de mucho. Y no sirven aparte. Pues cada vez va a estar el riesgo para toda la gente que pasa y pues sí, de hecho, ahorita es poco lo que se está cayendo. Con la humedad va a tener a caerse más. La Coordinación Estatal de Protección Civil acordonó este inmueble para evitar que la gente se acerque, pero las cintillas prácticamente son ignoradas por los transeúntes. Asimismo, la dependencia señaló que en todo el estado hay cerca de 3.400 inmuebles en condiciones similares. En ese sentido, ciudadanos de la capital reprochan finalmente que no haya acciones efectivas para evitar riesgos a la población y que este sea un problema mayor en fincas viejas del centro, en las que realizar una remodelación se vuelve todo un reto para los propietarios o arrendadores. Es un peligro para la sociedad, ver que no hace nada por conservar estos bienes inmuebles y luego me ha tocado platicar con otras personas que viven en casas antiguas y que me dicen, no, oye, es que no nos dejan, a nosotros no nos dejan darles mantenimiento. Pero luego volteas y ves esto, es como de, o sea, ¿qué está pasando, no? Cristian Morales, Fuerza Informativa Azteca. Fuerza Informativa Azteca.